Luego de la polémica que se armó por el comentario discriminatorio de Sergio Goyer y Ayalicha Aparicio, ahora comienza a resonar el nombre de Daniel Bisoño, pues fue señalado por ofender a Jorge Guerrero, actor que interpretó a Fermín en el filme Roma. Hace unos días durante el programa Ventaneando, el conductor realizó un comentario despectivo hacia Jorge Guerrero. Daniel Bisoño comentaba sobre la noticia de que al actor finalmente le dieron la visa para poder viajar a Ewa. La ceremonia de los Oscar, momento en que dijo que parecía, ratero de autopartes que parezca ratero de autopartes no quiere decir que lo sea. Es un gran actor comentó el conductor de Ventaneando. Neymar rompe en llanto otra vez, aquí. Te contamos la razón la grabación completa fue publicada en redes sociales pues en el video del programa del 15 de febrero no aparece el momento exacto en donde ofende al actor.